Varios estudiantes, dos docentes de la Universidad de Costa Rica, dejaron la ciudad, las tareas académicas, la docencia y la investigación para recorrer más de 260 kilómetros y llegar a una zona indígena de las más alejadas del país, en medio del cansancio, las lluvias y el barro. Su trabajo se vio reflejado en una población que posee mejores índices de salud, en niñas y niños más estimulados a nivel neuropsicológico y en madres indígenas que reciben a sus pequeños desde las manos de las parteras nove, con capacidades obstétricas incrementadas y de arraigo a su cultura. Muy orgulloso y también para mí es como riqueza que quiero compartir mucho más con la Universidad de Costa Rica, porque ya me quedan bien en el tiempo y estamos, para mí esa riqueza significa que quiero trabajar junto con doctores, no solamente con doctores, también hay muchas cosas más que son más importantes. Ellos vienen con, me traen comunicaciones, como él es un doctor y para mí es muy importante también que él es un doctor, si yo tengo un problema yo lo cuento a él, si estoy enfermo, que yo no puedo, él me ayuda. Estamos en el área de territorio indígena, la casona, se atiende aproximadamente 2.500 personas, habitantes de la población indígena. La Universidad de Costa Rica ha estado a más de 10 años apoyando a la población indígena, brindando materiales educativas con la finalidad de prevenir las enfermedades infecciosas o respiratorias. Los insumos que ha brindado la Universidad de Costa Rica a la población indígena, las acciones que han brindado. El objetivo principal es apropiar de principios de atención primaria a esta población mediante procesos de educación no formal para el mejoramiento de la condición en salud. Esto lo realizamos de diferentes áreas de trabajo, tanto en territorio indígena la casona como en zona fronteriza con Panamá. Hay gran cantidad de grupos etarios que trabajamos, niños, adolescentes, adultos mayores y personas jóvenes, en donde buscamos diferentes modalidades de trabajo según las necesidades que nos muestra la comunidad. Y ha sido muy impactante para mí salir de la burbuja de los pacientes a los que uno realmente está acostumbrado, enfrentarse a nuevas patologías que uno nunca ve en San José. Y también el intercambio cultural tan grande que uno tiene con personas que son del mismo país y realmente no tan lejanos a uno, pero que tienen creencias y profesiones totalmente distintas a uno. Yo me di la tarea de capacitar a esas mujeres a la confección de mascarillas y ellas me respondieron muy bien. ¿Por qué la confección de mascarillas? Porque en la pulpería empezaron a vender en un negocio las mascarillas desechables a mil colones, cada una. Cosa que no era así. Nosotros vimos que era una estafa y todo el mundo para poder ir a todo lado tenía que tener su mascarilla y era demasiado cara. Entonces a la universidad le propusimos a la universidad los problemas que estábamos teniendo y ellos nos facilitaron unas telas. Les pidimos las mascarillas que fueron confeccionadas como debía ser, con sus tres telas, con el filtro, con el antifluidos y con la tela normal para que fuera como la mandada del Ministerio de Salud. Las diarreas, los vómitos, los problemas respiratorios y el contagio del COVID-19 también son parte de los enemigos que se reducen de forma importante. Los principales alcances que hemos tenido en este proyecto podemos destacarlos en tres áreas fundamentales. Uno es el rescate del espacio intercultural que desarrollamos en el área de la salud. En este proceso pues tenemos intercambios de conocimiento en diferentes áreas de la medicina, en donde estudiantes y profesorados de la Universidad de Costa Rica se vinculan con líderes y personas de salud de la comunidad NAVE para compartir estos conocimientos y buscar puntos de convergencia y puntos de diferencia en el bien de la población. Otro de los puntos importantes es el desarrollo de diferentes talleres o modalidades para la enseñanza de diferentes prácticas. Yo creo que parte de la importancia es que uno como estudiante de medicina se forma distinto porque uno logra tener experiencias nuevas que a uno lo marcan. Entonces es como bidireccional porque tanto como la UCR aporta aquí trayendo profesionales o futuros profesionales que ayuden a sacar el trabajo del día a día, también el territorio a uno le da experiencias para hacer la diferencia en un estudiante de medicina de la Universidad de Costa Rica. Las visitas demostraron que el conocimiento indígena con siglos de realizarse no difiere tanto de la medicina moderna basada en evidencia. Precisamente ese aspecto de contemplar las creencias tradicionales hizo que la comunidad NAVE validara a la Universidad de Costa Rica y a la Caja como aliados y no como entes externos que venían a imponer su cultura y forma de pensar.